Hola compadre, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y usted compadre? Quiero hablarle de una de las tantas razones que yo tengo para votar por Danilo. ¿Qué? Mejor que le ha pasado a mi vecina María Porque ella no conseguía lo dulce ni lo salado Pa' tener alimentado los muchachos que dio vida Danilo tomó medida María está muy contenta, hoy trabaja y lo alimenta En una tan destendida Nuestro movimiento trabaja y fundamenta sus acciones En amor al prójimo, en valores cristianos y en la integración familiar Qué bueno mi compadre, eso sí está bueno Ahora con más fe, Danilo presidente Onda, hombres y mujeres de fe con Danilo Compadre, ese es un presidentazo Compadre, por eso luchamos Por eso luchamos